Hola mariconas ¿Qué tal estáis? Hola chicos, hola chicas Bienvenidos a un nuevo video de... Bueno, enseñando unos cuantos coches No me pegue No me pegue Que te doy, eh Es que las vacaciones son muy malas chavales Ya sabéis que acabamos de venir de nuestro descansito anual Y no te choques conmigo Me cago en la madre que te pario, ven pa'ca Bueno, lo primero que queremos deciros es que Volvemos, volvemos a la carga, volvemos a la acción, enseñando nuevos coches, nuevos tuneados Y... Que te doy, eh, mariqueta Y bueno, volvemos a la acción chicos, esta vez os traemos un Ferrari F8... F... F qué? 488, no? Si, exactamente que es El de GT3 Podéis verlo... El interior Mira, montate conmigo De broma Mira, mira que... Que pedazo de interior Aquí tenemos la almohadilla ¿Sabes? Para que... Para que cuando me frene Que no me pueda dar en los hierros Hijo Claro, porque si ya te quedas más tonto Claro Mira, osea... ¿Quieres ver? Toma... Lo que tengo Que vayas... Y nada, el interior está bastante guapo, eh? Si, la fibra de carbono la verdad es que se ve de puta madre Si, 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 si... Y bueno, todos los botoncitos estos Que, que, que... En verdad tengo en mi casa un mando igual ¿Sabéis? Y tengo que darle a todos los botoncitos Tengo el botón de launch Para... Para eyectar tu... Tu este... Tu asiento Tu asiento, no? En plan... En plan toma... Un cajero más Jajaja Jajaja Vamos, vamos a ver el tuyo Vamos a ver el tuyo La verdad es que por detrás También mola el tuyo Parece que tiene una pecera detrás El... el mio también, eh? Está muy currado Y bueno, vamos a enseñaros también Como... Osea, vamos a hacer una carrera, eh? No os penséis que vamos a enseñaros el... El coche y ya está Vamos a hacer una carrerica Que está bastante guapa La tiene Deuron ya... Seleccionada Oye, no te veo Yo tampoco Los asientos tío Jajaja Audi Sport Racing Menuda orejeras Tienen los asientos Vaya, decir que el mío es un Audi R8 Le Mans Es un pepino ahí contundente 26 grados, temperatura buena 26 grados, me cago en todo Me cago en todo Yo me voy a mi Ferrari, que aquí se está Hijo de puta Se la acabaron Mira donde aparezco, Dios, cuando te vea te mato Pon la carrera ya He hecho un agujero en la ventanilla para respirar Pon la carrera Vale, compañero Pues nos vamos que nos vamos A ver que carrera, eh Oye, está mojado esto, eh Está mojado Oye, y por qué tengo ropa Distinta Vale, tengo que decir que yo juego con la cuenta de calleja Hostia Vamos, vamos, vamos What the fuck Escucha, escucha, escucha que se ha vuelto loco Se ha vuelto loco mi coche Se me ha vuelto loco, tío Te prometo que se me ha vuelto loco, tío Que se me había vuelto loco El coche Te lo prometo Se me ha ido Pero a todas por culo, tío Madre Sí, 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 sí Algo falla en mi interior Son gases Son gases Hijo de puta Glipollas Vamos, vamos, vamos Hostia, pero qué pedazo de carrera, ¿no? No sé Yo no la he probado A ver qué trae Vamos Uy Tervita, tervita Vamos, vamos Hostia, es otra vez esto, tío Hostia Madre mía, ¿eh? Pues sí, meten una hostia Es que flipa, ¿eh? Los Balones Y Mira, mira, mira Cómo botan La gente se raya mucho la cabeza Para hacer estas carreras, ¿eh? Sí, ¿eh? Madre mía, voy haciendo drift, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un wall raid? ¿What? ¡Hol! 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 ¡Hostia! ¡Hostia! Que he salido todo por culo, hijo He salido muy 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 deprisa, ¿eh? Hola, ¿qué haces? A ver, yo creo que aquí deberíamos frenar un poquitín Así Perfecto Trombo, trombo Me cago Vale ¡Hijo! ¡Dios! Mira, mira Pero qué cojones Esto va a ir O sea No lo sé Yo estoy con el wall raid todavía Mira, mira, mira Mira, ya verás Cuando llegue O sea, la carga está tremenda, tío No sé Yo El wall raid me está diciendo Vete a tomar por culo Vamos, hombre Me haces yo esto y tú no ¡Hala! Pero ¿dónde? ¿Dónde vas? ¡Loca! Unos escapes que están colocados Debajo del coche Que no me he acordado de quitar Me estoy arrasando Oye, tío Que esto Que esto derrapa mucho aquí Nada, pero Nada El T20 dice que Para mi Mi padre ¿Sabes? Recordar que soy Únimo El T20 Y él lleva el entorno A ver Ahí Ahí Aguanta Uy, se sale Mira Es que soy Ahora soy Callejas, tío ¿Sabes? Ahora soy Callejas, tío Puedes hacer la trampa muy fácil, eh Hijo de puta Que soy Callejas Mira, escúchame Mira, 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 mira Mira lo que soy Soy Callejas, tío No, el personaje de antes Se ha cambiado Se ha cambiado Vamos Vale, mira esto Mira que ya morada Parece que ha venido un Charmander por aquí No, porque lo habrás cogido Lo habrías cogido tú, cabrón Cabrón ¿Pero qué haces? Toma Seré hijo de puta A ver, venga, va Que voy, eh No voy a coger nada No voy a coger nada No me puedo poner de Se ha bajado del coche Mi personaje Qué puta mierda, chaval ¿Te he tirado? Que se me ha salido del coche El solo, el personaje Esto va, vamos Perfectamente Me cago en la puta Vale, ¿hacemos la siguiente vuelta a tope? A ver si hay manera Vamos Vamos Ojetes que se frena el coche Me cago en todo, tío No, no Mira, mira, mira Vamos Esto es muy trambólico, eh A favor, a favor No, 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 no No, lo siento, lo siento Lo siento, tío Te quiero Pues me he ido, tío Yo, yo, yo te he empujado Tú me he empujado Y nos has matado ¿En serio? Sí Vale, mierda De, 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 de misiles Tú ¡Con misiles nucleares! Oye, ¿cómo derrapa esto, eh? Vaya No, no Dios Dios Esqueroso, chaval Los balones, los balones Mira, ¿dónde has enviado los balones antes, chaval? No Hostia, hostia, Lul What the fuck ¿Me has visto? No ¿Mejor? Pero qué hijo de puta Tío, cuando, cuando veas mi vídeo Te vas a quedar loco Mira y se lo hace ¡Ah! ¡Qué pringo! ¡Qué primo! Ya, ya, hay Me paso, me paso, tío El warro Warro Yo sé que era un warro ¿Estás haciendo la trampa? Estoy ganado Qué cabrón Mira, 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 mira Eh, ahí, 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 ahí ¡Eпа! Hostia La Virgen Deja, puta, el del mando Vamos Ahí está Dios Dios, pero tío Si te he visto, no tires misil No tires mi Que puta ratilla, me ha intentado matar Uy Que cerno, que cerno Me ha intentado matar y lo sabe Que guarro chaval Yo solo te quería hacer una caricia Solo te quería hacer una caricia bonita Ya, ya, ya Joder, así de colegueo Ahí está el guarro, ven aquí Estoy aquí Vamos Ojo, el lateral, el lateral, el lateral Maldita sea, maldita sea Última vuelta Vale, vamos a hacerla a tope He dicho a tope Oye Cabrón Hasta luego No, que más, y ese tiro Oye Cuidado, cuidado, cuidado Los pianos, tío, los pianos Vamos, vamos, vamos Bueno, yo quiero que la gente diga Si le parece bien que hagamos las carreras de... Bueno, porque queríamos probar estos coches en una carrera así acrobática Que de acrobática tiene boco, ¿no? Son turbos y derrapes Y la verdad es que está guapo No hay muchos lupi ni todas esas cosas Pero yo pienso que puede estar divertido, ¿eh? Sí, está entretenido Hijo de... Igual, no lo he cogido Sabes que yo sí me lo voy a coger a la primera, ¿no? Este de aquí Mira, mira, mira Mira cómo me lo he cogido a la primera De broma Mira cómo me lo he pillado a la primera ¡Yujuuu! ¡Hostia, que me paso, loco! ¡Virgen! Me he pasado, ¿eh? ¡Eh! ¡No me lo he pillado! ¡Ja! Que no se lo ha pillado, tío ¿Cómo es posible eso, tío? Que viene Que viene Que viene ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios! Pero me has visto ¿Me has visto, tío? ¡Pero me has visto, tío! ¡Pero me has visto, tío! ¿Que vas en primera persona? No, coño O sea, que, tío Te pegaste la hostia delante de mí ¡Ah, coño! Dios, en primera persona ¿Cómo puede ser esto? Muy, muy loco ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Eh! ¡Pero serás cabrón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que viene! ¡Ay, que viene! ¿Será puto? Que viene Que viene ¡Oh! ¡Pero qué dices, tío! ¡Qué dices! Imposible Imposible, tío Te ha tenido que dar sí o sí, tío ¿Qué? Imposible, tío O sea, han salió desviadísimo Me cago en su perra madre Increíble, tío Increíble ¡Ay! Bueno, chavales La verdad es que ha molado, ¿eh? Ha estado divertido La batalla ¿Este tío quién es? No sé, la carrera está cerrada Pues, bueno, chicos Esto ha molado muchísimo Si queréis más de esto Votad like Decidnos en un comentario ¿Qué coches queréis? ¿Qué coches queréis? Porque nos guiáis en este aspecto Para ver los cochecicos que queréis que subamos y todo eso Y nada Decidnos también si queréis hacerlo en carreras acrobáticas o en carreras normales ¿De acuerdo? Exactamente Así que nada Deuron Un placer haberte matado un par de veces Pero en la próxima te ganaré ¡Puta! ¡Nunca! ¡Nunca dice! ¡Venga! ¡Venga anda! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!